Seguimos informando en Proindustrias y hablamos también acerca de los afectados por el paro de camioneros. En este caso ya estamos en otro contacto para hablar con el señor Eugenio Caje, representante de Asincopar, porque los importadores y los comerciantes también repudian el paro de los camioneros. Muy buenos días, señor Eugenio. ¿Cómo le va? Muy bien, Laura. Un gusto estar contigo, tu audiencia. Bueno, el gusto es mío como siempre. Queremos hablar un poquito acerca de también cómo está afectando al sector desde Asincopar, por ejemplo, este paro que se viene manifestando ya hace semanas. Realmente lo que ya puedo decir desde Asincopar es que tenemos actualmente la pandemia de la incomprensión y la falta de diálogo. No puede ser que un actor tan importante como son los camioneros, ellos tengan este tipo de reacción, donde por pelear por sus derechos, ellos estén en desmedro de todo el bien común y por sobre todo los otros actores de la economía. Entonces, para nosotros como Asincopar es un no rotundo a la forma en que ellos están peleando por sus derechos y obviamente no apoyamos. ¿Han realizado algún tipo de comunicado también en conjunto con otros gremios? Anterior a este comunicado lo hemos hecho con la Federación de mi PYMES y esta semana vamos a abrir de vuelta un espacio y algo con el Ministerio de Comercio, ver si podemos llegar al Ministerio del Interior y también al Ejecutivo, porque realmente eso está empezando a afectar ya realmente a todo el aspecto de la economía formal y eso no podemos permitir que por que los camioneros tengan problemas, todos tengamos que pagar el trato roto. No, no estamos de acuerdo con eso. Para tener un número, ¿cuántos están asociados actualmente a Asincopar? Nosotros estamos en las 36 cadenas de retail más grandes, tenemos dos transportadoras importantes a nivel nacional y también despachantes de urbano, entonces tenemos, y también una pequeña red a través de ellos a las MIPIMES en el resto del país. Bueno, y las pérdidas que se registran son irrecuperables a corto plazo, también juegan totalmente en contra. Fíjate que nosotros venimos con el tema de la bajada de los ríos, inclusive nuestras importaciones ya están afectadas por este hecho y encima teniendo un gran actor del comercio interno y externo que son los camioneros, se suma mayor cantidad de problemas a eso. Así que la empresa en marcha y el anhelado retorno a una realidad mucho mejor de la que veníamos viviendo en la pandemia, se vuelve otra vez todo un problema y genera la zozobra que obviamente va a llevar a esos problemas a nivel de economía en general. Bueno, y también con relación a la falta de mercaderías, al desabastecimiento, que también se está registrando en diferentes puntos, o sea, todo suma para el descontento en general, por supuesto, y una falta de reacción por el gobierno que ya nos tiene sin paciencia también. Realmente, como te diría, es súper injusto lo que estamos viviendo los actores formales de la economía, tratando de mantener lo mejor posible los empleos, que la economía se vuelva a ir a realizar, volver a traer calidad de vida, esa paz social que tanto ganamos, y esto viene realmente a estudiar totalmente. Sí, también hacemos un llamado a que el gobierno pueda hacer mucho más que las fuerzas realmente de la autoridad de la ley, puedan poner realmente el orden, y aquellos que formamos también parte de la economía y que llevamos adelante todo este proceso, seamos también escuchados y no tengamos pérdidas por solamente estar mirando un punto que es en este caso los camioneros. Bueno, ¿qué piensan hacer desde Asincopar, aparte de seguir esperando? Porque ya la espera, desespera, como se dice don Eugenio. Y lo que vamos a usar en este primer momento, aparte de la postura que ya estamos tomando de manera atajante, es hablar con las autoridades y exigirles que realmente hagan el trabajo que tienen que hacer, que es generar de vuelta esa paz, esa tranquilidad, para que los demás actores de la economía podamos seguir dinamitando esto y protegiendo los empleos. Mientras tanto, ¿seguirán reuniéndose con mesas de trabajo, también con los demás gremios? ¿Cuál va a ser la actividad, digamos? Realmente nosotros tenemos un espacio abierto con las agremiaciones, especialmente con la Federación de Pymes, también con la Cámara de Comercio de Lambaré, eventualmente también con Capazo. Entonces, desde esos espacios vamos a hacer toda la insistencia para que realmente nosotros, los demás actores de la economía, no salgamos perjudicados en pos de que los camioneros busquen solamente esos derechos. Excelente. Bueno, señor Eugenio, vamos a estar entonces aguardando a ver qué pasa. Mientras tanto, nos queda más que nada esperar y ver realmente cuál es la solución que sea por parte de las autoridades también con relación a este paro que afecta a nivel nacional. Muchísimas gracias y seguiremos hablando, ¿sí? Gracias, Laura. Un gusto estar contigo y tu audiencia. Igualmente. El gusto es mío, como siempre. Hasta luego.